Y su puta manguera va a ser el pedo Ya esta Dios Diosito te necesitamos por favor Y su puta manguera va a ser el pedo Me voy a meter de bomberos aquí Ricky Pobre perdida total La verdad no duele tanto que la gente muera No duele, no tarde hasta el puto culo No pasa nada Dos colchones No duele tanto que la gente muera No duele tanto que la gente muera Y su puta manguera va a ser el pedo No duele tanto que la gente muera Si abran patos a ver Si we los trabajadores Para mi con los patos si se han de morir Ya se cayó la verga Ay cabral En breve Bombero Que wey Todos vienen a ayudar A pollo Que me gusta Esa madre se cayó la verga Segunda vez hace muchos años Los carajos Y la verga ya Agua tapada Y la verga puede escapar por ahí Los chicos que quieren wey No me estás jugando la puta Calma Calma la verga La puta Que es más pedo para esta Pabra Que es un chinga de esos que se quema Ese wey con nocheta Mira Por el otro lado Y aquí que no Son los de aquí de la zona Y ya llegaron bien tarde Wey Chau 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 Chau